Para el primer proyecto con Grails vamos a descargar el GGTS que es el Groovy Grail Tool Suite es un ambiente de desarrollo completo basado en Eclipse y optimizado para desarrolladores y vamos a la página Springio en Tools, en GTS aparece un link de descarga le damos descargar voy a descargar un archivo .siv este es un ambiente de desarrollo completo basado en Eclipse y optimizado para desarrolladores viene con las últimas versiones de Eclipse y Groovy incluye el framework Grails integrado y listo para ser usado Grails es un framework para aplicaciones web desarrollados en el lenguaje Groovy el cual es basado en la plataforma Java para este caso se puede descargar el Grails desde la página oficial en download y la versión actual es la 327 también se puede descargar una versión anterior por esta habilidad yo recomiendo la 243 es la que normalmente uso entonces al seleccionar la 243 se va a descargar algunas características son pues que se puede reutilizar tecnologías Java ya probada como Ethernet y Sprint bajo una interfaz simple y consistente buen soporte de Ajax que sea fácil de extender y personalizar proporciona un entorno completo de desarrollo incluyendo un servidor web que recarga automática de recursos el servidor es pivota al server Groovy es un lenguaje de programación orientado a objetos es implementado sobre la plataforma Java es una asistencia muy parecida a la de Java comparte el mismo modelo de objetos, de hilos y de seguridad desde Groovy se puede acceder directamente a todas las API existentes en Java el bytecode generado en el proceso de compilación es compatible con el generado por el lenguaje Java para la Java Virtual Machine bueno hay que esperar que se descargue tanto el GGTS como el Grails esto una vez descargados aparecerán archivos .zip o el caso de Groovy Grails aparece una carpetita que se llama GGTS.1 esta debemos descomprimirla y recomiendo ponerla en el C, copiarla en el disco local C ya, así me funcionó perfecto en el disco local C ya, GGTS Bundle aquí aparece normalmente la versión con la cual viene ya el Grails yo le copié la versión 243 que también descargué porque es muy compatible dentro de la carpetita GGTS la versión release aparece el acceso directo ya para abrir la aplicación el GGTS, el IDE que ya viene con Grails instalado y listo para hacer esperamos a que cargue para crear nuestro primer proyecto utilizando Grails bueno para crear nuestro primer proyecto en Grails le damos en File New Grails Pro un nombre, el nombre del proyecto que queremos y aquí nos aparece la versión actual del Grails los 43 en este caso si queremos cambiar le damos en este checkbox configurar que aparece la que está seleccionada le damos en Add le colocamos un nombre cualquiera y le damos buscar entonces en este caso buscamos el archivo descomprimido del zip que descargamos que es la versión que queremos instalar en este caso ya está y dijimos la que está por defecto también se puede cambiar el workspace en la localización externa diferente a la que tengo le damos en finalizar inmediatamente nos va a empezar a cargar configurar el clasp y a instalar los plugins que vienen por defecto aquí vemos la estructura del proyecto en el domain donde van las clases dominio los controladores y la vista o sea el modelo vista controlado en ASS van todo lo que es imágenes javascript y styles vemos en views y hay un layout por defecto un name una página de board unidades es una carpeta para servicios una carpeta de configuración ya donde están los activos de compi se puede configurar la base de los datos el puerto en el cual va a correr nuestra aplicación y en fin y otras cosas en i18n está la parte del video vamos a correrlo para ver si está funcionando bien damos run up muy bien ya ocurrió esta va a ser la url de la aplicación si damos clic aquí nos va a desplegar aquí mismo nos va a abrir un navegador y vamos a poder ver que es lo que está que es lo que tiene este proyecto base y esta es la interfaz que nos muestra ya viene por defecto esta está aquí está cargado el main y el index y así tenemos nuestra primera aplicación Rails ya podemos empezar a modificar las clases dominios los controles y las vistas los controles los controles los controles